Sumotori Dreams Si os gusta Minecraft Esto ya es la repera Os he dejado el link en la descripción Y cuando descarguéis este archivo Os aparecerá esto por aquí ¿Qué tenemos que hacer con este Sumotori Dreams? Lo abrimos y nos aparecerán estas dos pantallas Estos dos archivos, perdón Los extraemos aquí Y nos quedarán estos dos archivos Uno es un bloc de notas y el otro es un exe Abrimos el exe Lo ejecutamos y nos saldrá todo esto Lo configuramos a nuestro gusto Y aquí debajo de este De esto que os subrayo aquí Debajo de esto Aquí aparecerá un hueco Donde tendremos que pegar este serial Haremos Control C Y aquí control V O copiar pegar como vosotros deseéis Y bueno pues Ya podremos jugar al juego Lo dicho es espectacular Y tengo cosas pensadas que hacer con este juego Así que bueno Espero que os sirva, que os guste Y como siempre Like favoritos, ayuda, compartid el video Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Adiós 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 Adiós